Esta es la historia de una chica humilde, con un padre un poco vividor. Vamos, un auténtico icue, y que por caprichos del destino conoce a un profesor que apuesta con un compañero a que le enseña a comportarse y hablar correctamente en unas semanas. Pero vean, vean ustedes mismos. ¡Nena! ¿Has ido a la bodega por el vino? ¿Pero pa' qué? Si me han dicho que ya no te fían más, ¿por qué no pagas? ¡Mierda! ¿Para nada que le debo el tío miseria a ese y me dice que ya no me fía? Venga, vámonos a ver si clavo la púa en otro sitio. ¿Has visto lo mal que hablan aquí? Me da una pena esa pobre chica. No sirven para nada. Ni en presencia, ni en lenguaje, ni en nada de nada. Pues yo apostaría que soy capaz de educarla y convertirla en una verdadera señorita en todos los sentidos. Y además, en muy poco tiempo. Vale, mi nombre, ¿aceptaría usted una apuesta de mil euros en un plazo de tres meses? Por supuesto, acepto. De acuerdo. Pues a esperar el tiempo. Y como podrán ustedes imaginar, ella mejora tanto que se transforma en una bella dama. Y del roce nace el cariño. Y aunque ellos no se lo digan, se enamoran. Pero ella se entera de la apuesta y decepcionada no quiere volver a verlo. El profesor melancólico canta la canción La calle donde tú vives. En tu calle estoy sin saber por qué Sin pensar camino y llegó junto a tu balcón Es el corazón quien me trae aquí Es aquí donde vive mi amor Por primera vez me parece ver Que los árboles florecen en invierno igual Que al llegar aquí Ha salido el sol Es aquí donde vive mi amor Sentir que tú estás muy cerca Y saber que vives aquí Pensar que si abro la puerta En un momento un recuerdo encontraré Al amanecer y a la noche O igual que ayer, mañana, igual, igual que hoy En tu calle estoy En tu calle estoy Y no sé por qué Es aquí donde vive mi amor Por primera vez me parece ver Que los árboles florecen en invierno igual Que al llegar aquí Ha salido el sol Es aquí donde vive mi amor Sentir que tú estás muy cerca Sentir que tú estás muy cerca Y saber que vives aquí Pensar que si abro la puerta En un momento tu sombrisa encontraré Al amanecer y a la noche O igual que ayer, mañana, igual, 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 igual que hoy En tu calle estoy Y no sé por qué Es aquí donde vive mi amor Amo